Hola a todos yo soy Redbasket y ella es SmartGOD y en el vídeo de hoy vamos a enseñaros la diferencia entre un 1 original y un 1 comprado en un bazar. Este es el 1 original que viene con sus cartas y su manual de instrucción del que ya os hablamos en el vídeo anterior que hicimos sobre un que ya os acordaréis de que es un poquito extenso y que está en español en portugués contenuto eso en italiano y en francés no está en inglés y este es el 1 el 1 del bazar trae unas instrucciones que están en chino y en inglés el problema que tienen estas instrucciones es que por ejemplo en la parte de cartas de acción es decir los más cuatro o más dos y todo eso solo te explica los más dos y los cambios de dirección así que si quieres aprender a jugar a uno con todas las reglas originales no es una buena opción a no ser que os paséis por nuestro vídeo en el que os explicamos todas las reglas de manera detallada ya de primeras antes de abrirlo vemos una gran diferencia que es el precio el 1 original vale 10 euros y el 1 del bazar vale 150 en cuanto a la calidad podemos ver que los diseños del 1 del bazar son un poco más simples están a veces un poco mal impresos los tonos de los colores cambian un poco pero en general no está nada más se puede jugar con ellos sí a diferencia que las cartas originales que son las cartas más grandes los números más grandes si vas a jugar con niños igual se entera mejor con un número más grande que con eso la calidad se nota pero si lo quieres para llevarte los sitios donde se puede ensuciar donde se te puede mojar pues te compensa más este que si te estropea te gastas otro euro 50 y ya está además que la diferencia es de 8 euros hay mucha gente que prefiere un juego con menos calidad pero a mejor precio otra cosa destaca la textura de las cartas también es distinta y es un poco más plasticosa y se resbala un poco al barajar a veces se te quedan pegadas las cartas a las manos imagino que en algún momento se empezará a ir el color pero en general no es una mala idea comprar este scan si buscas unas cartas de más calidad que te vayan a durar más porque yo creo que las cartas original durarán más que te van con las instrucciones oficiales y que además puedas llevártelo a cualquier lado con los otros pues lleva a cualquier lado el problema es que duele más que se te rompa algo de 10 euros que se te rompa algo de 1 euro 50 ahora vamos a comprobar que con estas cartas se puede jugar igual de bien que con las cartas tradicionales vamos a hacer una partida de prueba no os vamos a explicar nada de la mecánica del juego porque ya lo hemos explicado en el otro vídeo del 1 así que si queréis aprender a jugar pasaros por allí cambia todo y ahora vamos a terminar diciéndoos si os recomendaríamos comprar este 1 yo particularmente si se jugaba a el 1 y además quiero ahorrarme dinero yo me cogería el 1 del bazar ya que las mismas cartas con peor diseño se resbalan más pero te ahorras 8 euros y hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado darle like si queréis más vídeos de este estilo y si no también suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo voy a ver y y y y y y